Esto es un juego en el que nos vamos a medir los ceros que tenemos cada uno Con los colores de semáforo Mi pareja habla con su ex por Whatsapp y no me ha dicho nada Mi pareja se va de viaje y no me lo dice hasta el día antes Pollo con... asomando, eh ¿Tú y ella solos? ¿Para qué quedamos tú y ella solos? Aquí ya salimos No, no, no Aquí lo tenéis